... ...quedaron sancionados dos proyectos relevantes para la provincia, uno de ellos, el que está vinculado a justamente la autorización para que el Departamento Provincial de Aguas pueda tomar una deuda de hasta 120 millones de pesos con tasas muy bajas, muy convenientes para la provincia, que va a permitir justamente llevar adelante obras de infraestructura en materia de saneamiento local, ampliación de plantas de agua potable, mejoramiento de los sistemas de distribución de agua potable, obras que van a beneficiar a las distintas ciudades de la provincia, porque estamos hablando de un monto importante que va a traer alivio en algunas ciudades donde están necesitando rápidamente inversiones en materia de saneamiento y en materia también de todo lo que tiene que ver con la producción de agua potable y su distribución. Y el proyecto Potasio Río Colorado que incorporó también en la modificación que se le ha hecho a este proyecto que fue aprobado por unanimidad, que el fondo fiduciario de 12 millones de dólares que se crea a partir de un convenio con la empresa que está a cargo de la explotación de este emprendimiento, que aquellos municipios que no están directamente comprendidos en el ámbito por donde va a pasar el tren, que va a transportar el potasio, pero que están dentro del área de influencia de su transporte, también sean contemplados dentro de las obras que van a desprenderse de este fondo fiduciario, como así también se ha introducido una modificación para que también se lleve adelante un estudio para la construcción de una circunvalación en la ciudad de Río Colorado que está vinculado a la traza de una nueva vía férrea que justamente permita que el tren pase por los alrededores de la ciudad y no por el medio de la ciudad como está hoy la traza ferroviaria. Gracias por ver el video.